¡Suscríbete al canal! Conductor ejecutivo, diseñador de escenografía, vestuario e iluminación, nació a finales de los años 50 en la Ciudad de México. Lo mismo él solucionaba cosas de vestuario, que de luces, de tramoya, yo realmente a veces me preguntaba, bueno, es que duerme, ¿no? Porque decía, no, sí, mañana se lo tengo, yo decía, bueno, pero ¿a qué hora? Porque si aquí trabajamos, luego hay ensayo, ¿no? ¿A qué horas? Y sí, ahí lo tenía. Con una trayectoria de más de 25 años de labor en el Instituto Nacional de Bellas Artes, Víctor Flores cursó la carrera de actuación con el profesor Dimitrio Zarras. Se introdujo en el mundo de la coreografía al lado de las maestras Bodil Henkel y Ana Zócoló. Era una persona con una gran versatilidad, era una persona que conocía muchísimas áreas. En primer lugar, él estudió coreografía, llevó una serie de estudios en Europa muy importantes al respecto. Estudió iluminación, coreografía y vestuario en Lausana Suiza y en Alemania. En 1990 fundó la compañía Danza Sin Fronteras en Guadalajara, Jalisco y estuvo a cargo de la dirección técnica, diseño y realización de vestuario, iluminación y escenografía, así como del montaje de coreografías propias. Él era diseñador, era iluminador, él tuvo su pequeño grupo de danza, entonces le entró a la coreografía. Entonces, era una persona muy versátil, es su principal cualidad, la versatilidad y además que en todas las áreas que él abordó, las realizaba brillantemente. Diseñó y realizó el vestuario y la iluminación de las producciones del ballet clásico de América Latina. Posteriormente y hasta el año 2000 fue coordinador técnico de la Compañía Nacional de Danza. Ese mismo periodo, Víctor Flores ocupó la gerencia de producción de la Compañía Nacional de Danza hasta el día de su muerte, en enero de 2009. Yo lo sigo celebrando en cada función, en cada tutú. Él seguirá con nosotros eternamente y a mí en especial, bueno, no puedo dejar de extrañarlo, pero le agradezco tantísimo. Su forma de ser, su ética profesional, su entrega, fue un ejemplo y para mí como un bastión en esta profesión. Víctor Flores llenó de luz, armonía y belleza el escenario. Participó en la escenografía, vestuario e iluminación de espectáculos como Dionaea, el Lago de los Cisnes, Giselle y la Silfide y el Escocés con la Compañía Nacional de Danza. Víctor aprendió mucho de la profesión, aprendió mucho del oficio y sobre todo del oficio de una compañía de danza, que no es lo mismo, una compañía de teatro, una compañía de ópera. Siempre tienen muchos técnicos y cada técnico en su área y pueden sacar el espectáculo adelante. Nosotros necesitábamos una sola gente y esa sola gente se llamaba Víctor Flores. También colaboró en la iluminación de Madame Butterfly con la Compañía Nacional de Ópera y realizó la producción ejecutiva de una gran cantidad de obras, como Don Quijote, Oneguín y La Fierecilla Domada. Así, detrás del telón, dedicado, trabajador, respetuoso, montando foros, creando vestuarios, siempre dispuesto y creativo, se le recordará. Víctor no era un agente de grandes desplantes, era muy callado, muy serio, muy respetuoso, pero muy efectivo. Y realmente, por eso es que como no hacías pavientos, a veces uno no se daba cuenta de cuánto era lo que hacía. Era un hombre de muy pocas palabras, muy hermético, y sin embargo, eso a mí como que me retaba, ¿no? Entonces yo trataba de hacerle una broma, de sacarle algo, porque era como inmutable, era como imperturbable, ¿no? Alguna sonrisa, en fin. Un gran cómplice y de verdad, un compañero excepcional, excepcional. ¡Gracias! ¡Gracias!